En Iztapalapa lo que sobra es sabor y tamales. En esta alcaldía, a la oriente de la Ciudad de México, cientos de personas se dan cita a la tradicional Feria del Tamal. Este platillo típico mexicano es el rey de estas fechas. Hay muchos, sí, hay bastantes. Sería un buen trato para probar todo. El motivo es festejar el Día de la Candelaria, fecha en la que se celebra la purificación de la Virgen. Se viste y bendice al niño Dios. El festejo termina comiendo tamales. Oaxaqueño de mole, salsa verde, salsa roja. Surtido rico de tamales y riquísimos. Aquí los bañan en salsa roja, los preparan estilo en hogada. A otros les ponen nopales o rellenan de diferentes carnes. Y claro, acompañados de un calientito atole. El costo de este alimento va de los 25 a los 100 pesos, es decir, de 1 a 5 dólares aproximadamente. A partir de la gran variedad, pues vamos conociendo sabores, vamos viendo cuál nos va a agradar a nuestro paladar. Y pues también la gente joven, pues ellos van a degustar este tipo de gastronomías. A esta tradición se suman otros países con sus propias recetas, como la versión colombiana. Estos tamales son de tres carnes, carne de res, carne de cerdo y pollo. Las tres carnes en un solo tamal. Este tamal pesa alrededor de 800 gramos. En este festival también encontramos al niño Dios gigante, vestido con su ropón y sentado en un trono que alcanza una altura de casi 8 metros. En México se consumen 335 kilogramos de maíz al año. Y un platillo que se hace con este producto es el tamal. En esta macroplaza hay 50 expositores que venden tamales clásicos, como el dulce, el verde, el rojo y también hay quienes agregan camarón o chapulines. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV.